Estos son los pasos para ingresar a la videoconferencia a través de la plataforma Meet. En estos momentos estamos visualizando en pantalla que está llegando la liga. La persona que está recibiendo la invitación va a presionar la liga correspondiente. Que se va a mostrar en pantalla y posteriormente tiene que presionar la palabra solicitar unirse. Le pedimos también a las personas que van a utilizar esta herramienta, activen su micrófono o su cámara para que no tengan ningún problema al momento de iniciar la sesión. Cuando la persona presionó a solicitar unirse, el administrador tendrá que admitir. A partir de ese momento iniciará ya el proceso de unirse a la videoconferencia. Tendrá que aparecer ya su imagen, el sonido, todo lo que corresponde. Así de esta forma, cada uno de los elementos del grupo de la videoconferencia irán apareciendo a través de este proceso. Muchas gracias.